Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA, somos Paco González y Manolo Lama. Hoy toca partido de la Real Sociedad, que tendrá que vérselas con el Deportivo. El Deportivo de la Coruña solventó con éxito su último compromiso en casa en el que se enfrentó al Córdoba. Ese 1-0 vale lo mismo que un 10-0, eso es verdad, pero las sensaciones que dejaron fueron malas. No sería raro que perdieran hoy, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos equipos van a echar el resto en este partido. Ya veremos quién tiene la primera ocasión de marcar. Recuperan la posesión en el centro del campo. Le están presionando. Ha estado a punto de ser derri... El árbitro ha castigado la entrada con falta. ¡Miquel González! El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Salomón. Tiene un desdoblamiento por la derecha. Juan Domínguez. Pelota para Xavi Prieto. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Le devuelve el esférico. ¡Marquel! El partido se detiene para que atiendan al futbolista. Me parece bien, Paco. Eso es, Manolo. El árbitro lo ha visto claro. El jugador lesionado ya ha abandonado el campo, Paco. Una pena, Manolo. Esperemos que no sea grave. Veamos el saque neutral. ¡Vela! Prieto. Bola de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Le voy a dar un dato curioso, Paco. Los Donostierras son el equipo de la liga que han alineado al jugador más veterano. Apunta. Harry Lowe, que era entrenador y tuvo que jugar un partido con 43 castañas, macho. Eso me da moral a mí, mira. ¡Prueba, Fortuna! Y ese balón sale del terreno del juego. ¡Ya rebotaron él! Pelota para Xavi Prieto. ¡Vela! Supera su marcador. Está buscando los apoyos. El centro es buenísimo. ¡Va! ¡Qué de puerta! Esta ha sido la entrada. Mírala bien, eh. Mírala bien, Paco. Cada vez se ve menos de estas, eh. Pero este chico ha tenido la pierna a la perfección. Más interceptado en el centro del campo. Carlos Vela. Aguirre. Canales, saque de banda, Canales con el cuero, peligro sobre la portería rival, ¡qué forma de pegar el balón! Se marcha por mucho, Pila, Salomón, el árbitro señala, saque de banda, Robert, intentan recuperar el balón, ¡Salomón! ¡Carlos Vela! ¡Carlos Martínez! ¡Marquel! ¡Cómo ha vuelto a haber el apoyo cercano! ¡De la media! ¡Granero! ¡Cuenca! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Eso, señoras y señores, es penalti! ¡El árbitro no lo ha dudado! ¡Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador! ¡El contacto parece claro y la falta es dura! Parece que el colegiado acertó, ¿eh? ¡Cuenca! ¡Arriba! Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Ha salido de esta con buena nota. No todos los penaltis acaban en gol. Este gol merece que le echemos otro vistazo. El Deport sigue haciendo valer su ventaja en el electrónico. Prieto. Granero con la pelota. Valente la arrasaba, la ha pitado falta. No le ha gustado nada lo que ha hecho. Que saque más rápido, puede haber peligro. Balón dividido y en tierra de nadie. Pasa por la banda para ganar metros. Pelota para Xavi Prieto. Hay un compañero desmarcado a su derecha. Pasa la banda intentando penetrar su defensa. Podría sacar algo positivo. ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Y se va el palo! Carlos Martínez. Marquel. ¡Qué bien se abrió la bola la banda! ¡Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero! Carlos Martínez. Ahora podremos ver tranquilamente el penalti remetido. Carlos Martínez. Carlos Vela. Pelota para Xavi Prieto. Otra vez le llega el balón. El árbitro pinta fuera de juego. Sí, sí, sí. A instancias de su juguete línea que lo ha visto muy claro. Pelota para Xavi Prieto. ¡Aguerreche! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extrañas. Saltó demasiado y no le dio bien. Juan Domínguez. Presione y lucha por la pelota. Juanfran. Cuidado, que así se las tragan las defensas. La intención era buena, pero el centro termina. ¡Esto promete! El cancerpero despeja sin mucha seguridad. Balón dividido y en tierra de nadie. Miquel González. Carlos Martínez. Marquel. Vela. Ha conseguido meter un buen centro. ¡Aguerreche! ¡Granero! Ha sido gol. Gol de nuevo. Esto es empezar con un buen pie. Parece que no ha sido mala idea incorporarlo a estas alturas de la temporada. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Mírenlo ustedes si quieren. Una a una para cada equipo. Salomão. Juan Domínguez. Va con efecto. El defensa llega antes a este centro. El balón se pierde por el lateral. Intenta buscar el apoyo corto. ¡Cabrón! 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 Intenta buscar el apoyo corto. ¡Cabrón! 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 Martínez el árbitro señala saque de banda Canales ha estado a punto de caerse pero sigue en pie hoy está creando peligro Vela Carlos Vela Aguirreche Juan Domingue será saque de banda Robert Mendojani Mendojani Prieto luchan por el cuero le devuelve el esférico Juan Domingue Mendojani Mendojani Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria el defensa el defensa se hace con el centro en línea levanta el banderín y se pita fuera de juego ha sido tan claro que nadie protesta la decisión Carlos Vela Carlos Vela Sidney Salomao Cuenca Cuenca El árbitro que tiene el partido va a señalar algo Tarjeta amarilla Es una tarjeta muy clara la entrada era dura y el árbitro no se ha equivocado Salomao La intención era buena pero no lo logró Saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo Mendojani Salomao Intenta la vaselina La intención era buena sin duda pero la ejecución no ha estado a la altura El portero estaba adelantado pero no le ha costado mucho Tabla reparto de goles en pase aún al término de los primeros 45 minutos Ya sé que han pasado muchas cosas Va a comenzar la segunda mitad En cuanto al árbitro pide uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego Está intentando provocar el fallo del rival Cuidado, cuidado que se la puede comer El delantero había conectado un remate de cabeza espléndido pero amigo mío el portero ha estado de chapo El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota Me parece que va a sacar un centro ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Se adelanta el marcador con este golazo! ¡A ver qué hacen ahora! El delantero va por detrás en el marcador Juan Dominguez Mendullani Y ahora Granero Podría haber una buena ocasión El peligro ha sobrevolado la portería Hasta que este hombre lo ha conjurado Con una intervención extraordinaria Busca un compañero Ese centro es para el guardameta Carlos Martínez El Ustondo Está moviendo muy bien el esférico Carlos Martínez Sale fuera de banda El Ustondo De la Bella Un buen centro quizás Toca nuevamente Prieto Ahí está el pase Salomón El balón se pierde por el lateral Mendojani Hostiga Puede ir dentro Ha podido llegar el empate ¡Qué bien! El árbitro aplica la ley de la ventaja Sí señor Creo que ha hecho muy bien Sí, sí Granero De la Bella El balón queda suelto Juan Domínguez Corta el pase Corta el pase casi sin despeinarse Postiga Postiga Presiona y lucha por la pelota Prieto ¡Qué bien se abrió la bola la banda! Íñigo Martínez Al envío le faltaba precisión No le ha pegado bien al cuero Mendojani Providencial anticipación del defensor Granero Prieto Carlos Vela Cuidadito esas pelotas Que van muertas Al primer palo Canales con el cuero ¿Qué nos cuenta sobre el próximo partido De la Real Sociedad de San Sebastián Paco? Se medirá al Elche En el siguiente encuentro de liga En mi línea la apuesto por una victoria sencilla Aunque ser favorito no siempre es una ventaja Y otra intervención prodigiosa Carlos Martínez Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva El balón queda suelto después de esa entrada Cuenca Cuenca Balón fácil para el cáncer Cerverio Canales Juanfran Robó correctamente en esa línea lateral Granero El Ustondo De aquí puede salir algo ¡Qué chutazo! El arquero no ha podido atraparla Insúa Prieto Juan Domínguez La amenaza de la amarilla está en el aire Tarjeta roja de la calle Pues a ver quién va a marcar los goles ahora Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante El árbitro no tenía otra opción Madre mía pueden marcar Prueba fortuna Hoy Paco eso debería haber sido el gol del empate Debería Pero no lo ha sido Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora Ruiz Hombre con el partido perdido Manolo no te quedan muchas más opciones que arreglar Prieto Carlos Martínez La bola se pierde fuera del campo Ha rebotado en un jugador Carlos Martínez La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista Íñigo Martínez Robert La entrada era peligrosa pero la evita con ese salto Mendullani La jugada lleva peligro El centro es buenísimo Se saca el balón de encima con un pelotazo Íñigo Martínez Miquel González Moviendo bien el balón La entrada es buena y ganan el esférico El ustondo El ustondo Granero Granero El partero ha salido con fuerza y la decisión ha evitado el gol Paco Lo ha hecho muy bien Manolo, ha estado muy atento y le ha ganado la partida al delantero De la bella Miquel González Carlos Martínez Carlos Martínez El árbitro señala saque de banda Saque muy rápido Paco Que esto no pare, que esto no pare, que esto no pare, sí señor El ustondo El ustondo Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él Desde ahí podría incluso tirar Desde ahí podría incluso tirar El del postiga El del postiga Se la saque de banda Miquel González Miquel González Carlos Martínez Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla Y ese balón sale del terreno del juego La rebotaron en él Quíñigo Martínez Cuenta Que forma de pegar el balón Hay ocasiones que no se deben fallar Paco y esta era una vez al Y ha fallado por mucho, míralo bien, míralo No me lo explico muy bien Manolo, es un inútil Tienen que haber sido los nervios por el momento del partido en el que estamos Porque si no hay que no lo entiendo El empaque aún es posible pero tienen que darse prisa Esto está que se acaba Cuenca Menudo efecto Lo defensa lo intercepta Juan Domínguez Penalti, penalti, penalti En qué momento lo ha pitado Penalti el infractor se irá ¿Con tarjeta amarilla? Solo con amarilla Yo creo que ha tenido mucha suerte Manolo Se puede fallar un penalti Se puede fallar un penalti El del postira El del postira Cuenta Y con este marcador damos por concluido el encuentro Bueno, los dos equipos nos han brindado un emocionante encuentro Una pena la derrota final, Paco Yo creo que el entrenador Manolo les estará diciendo que si juegan así la semana que viene Tendrán muchas posibilidades de llevarse una victoria Ha sido un placer estar con todos ustedes Aquí Manolo Lama Muy buenas y saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!